Un hogar es donde se crean memorias. Desafortunadamente, el crear memorias no ha sido igual para todos, debido a las desigualdades en posesión de viviendas entre razas en nuestro país. En Green State Credit Union, estamos invirtiendo mil millones de dólares en préstamos de vivienda orientados a las personas de color para empezar a cerrar esta brecha. Juntos, podemos asegurar que cada persona pueda crear memorias en su propia casa.